Hola mis queridos libras, bienvenidos y bienvenidos, esto es la segunda el segundo video de este mes que vamos a hacer te invito a darle un me gusta a este video y a seguirme también en el instagram si es que aún no estás suscrito a mi canal, me encantaría tenerte como suscriptor también decirte que el video o el signo que tenga más me gusta se va a llevar una lectura bonus para este mes, mientras barajo las cartas y hago la tirada, te agradezco mucho por estar por aquí feliz cumpleaños a los libras, yo también soy libra, así que los adoro muchas gracias por estar aquí, realmente espero que esto resuene contigo yo sé que los libras hemos pasado energéticamente un año bastante particular espero poder darte una resolución en cuanto no una resolución, pero sí poder darte consejo con respecto a tu vida amorosa, bien, toda la lectura las libras del mes de octubre van a tener que ver o están relacionadas con tu vida amorosa, bien, entonces vamos a intentar darte una ayudita, vamos a intentar darte una manito por ahí entonces bueno, también quisiera invitarte libra que no solamente que me sigas a que te suscribas a mi canal de actitud, sino que me sigas en el instagram también, ahí doy mensajes diarios, hago contenido espiritual y también una vez a la semana hago una lectura de péndulo en vivo gratis para todos los que estén asistiendo, me pueden hacer preguntas gratis al péndulo y con eso les regalo un consejo entonces vamos a dilucidar qué es lo que está pasando ok, dos de copas ok wow ok 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 qué pasa acá, Libra, qué pasó voy a intentar acomodar un poquitito más la cámara no se me alcanza a ver todo, me gustaría que que esto estuviera un poco más alto bueno, para el próximo video lo vamos a intentar tener un poco más regulado más importante es que que escuchen lo que hay para decir que estén viendo visualmente lo que pasa aquí con el video, bien entonces vamos Libra vamos a ver qué está pasando acá entre tú y tu persona especial espero que esta lectura te resuene que te guste mucho si es que no te resuena no hay problema dejamos pasar el video o vamos a ver el video de nuestro signo lunar o nuestro signo ascendente también te puede ayudar a tener otra perspectiva de tu situación por el lado izquierdo vas a estar tú y por el lado derecho va a estar la energía de tu pareja ok vamos a tener que intentar dilucir lo que está acá porque yo no sé si ustedes recién se están yo creo hay una energía de intentar reconciliarse con el 2 de copas que está desde un principio o por lo menos hay mucho amor entre ustedes dos pero lo que está pasando acá es un poquitito disruptivo para mi mente entonces vamos a ver qué está pasando acá entonces esta 9 de bastos por tu parte el 9 de bastos tiene que ver ok que tú estás a la defensiva y tu persona está ok tú estás a la defensiva por todas las situaciones que pasaron anteriormente aparentemente esta persona terminó contigo con el erifante al revés esta persona ahora está arrepintiéndose y está haciendo una búsqueda espiritual para ayudarlo a subsanar esto entonces se encuentra en un espacio de meditación aprendiendo lo que tiene que aprender para subsanar lo que tiene que subsanar bien sin embargo tú estás muy a la defensiva con respecto a a esta relación bien acá entre los dos la energía espiritual emocional que hay es la de la energía de la reconciliación en este sentido bien tú tienes la emperatriz al revés yo creo que hay una parte de ti que le perdió la que le perdió la esperanza a esta relación con la energía de este ocho de copas al revés es como que esta persona terminó contigo y tú obligadamente te tuviste que ir a mirar otros horizontes y acá me denota una falta de autoestima grande que te suceder con todo este sucedido o sea tú realmente eres la emperatriz una persona increíble qué es lo que pasa esta situación te hace dudar de ti de tus propias habilidades de lo que quisieras entonces te vas a buscar nuevos horizontes de forma como obligada bien hay una perspectiva obligada tuya hay una forma obligada a ver perdón me gustaría estoy un poco estresada con esto porque Libra te pido disculpas por ese corte estaba intentando arreglar el video y sin querer lo corté de hecho me va a quedar separado este video que no es mi situación preferida pero bueno vamos a intentar seguir aquí con tu lectura ahora que podemos ver mejor las cartas vamos a intentar dilucidar qué es lo que está pasando acá bien entonces tú tienes la emperatriz dada vuelta no me gusta mucho pero el recurso está ahí está ahí Libra cómo que te desempoderaste con esta situación bien vamos a ver qué es lo que está pasando con tu persona especial también está el 3 de bastos es como que siento que te tuviste que ir obligadamente a buscar nuevos horizontes bien debido a la situación de esta persona porque esta persona terminó contigo se fue a buscar nuevas perspectivas de la vida se arrepiente acá hay mucho arrepentimiento de haberte perdido bien acá hay mucho arrepentimiento de haberte perdido no se dio cuenta te hizo mucho daño lo sabe lo reconoce este eriofante al revés sabe que wow sabe que lo que hizo no estuvo bien que te hizo daño sin embargo tú eres la luz que ilumina su camino no sé si tú ves ahí está mirando hacia ti es como si estuviera intentando reencontrarse espiritualmente para encontrar la forma de volver hacia ti bien entonces tú tienes el haz de espadas al reverso tú estás muy confundido si es que realmente quisieras estaría en pareja con esta persona bien yo creo que fue lo que quisiste en algún minuto pero ahora estás como bueno realmente será lo que quiero era volver volver con esta persona o te veo mirando aquí nuevos horizontes me gusta mucho más esta perspectiva es como que ya decidiste no esperarlo más o esperarla más y bueno irte a hacer tus cosas me gustaría a veces que me pueden aclarar un poco cartas por favor el haz de espadas al reverso me sale el haz de bastos tiene que ver con una falta de acción ya no sabes si es que quieres tomar acción o tener esta oferta de estabilidad a partir de esta persona ok entonces está el 4 de bastos vamos a ver cuál está el 4 de bastos esta persona ahora tiene el corazón roto wow pero ahora sabe que te lo rompó a ti en algún minuto y está así como wow bueno tengo que sanar de esto aparentemente me gustaría estoy muy curiosa de ver qué es lo que está pasando acá está el 8 de copas nuevamente es como que tú tenías tus intenciones puestas en esta persona pero obligadamente te tuviste que ir a buscar otra otra relación o otra fuente de estabilidad emocional ok el 9 de copas se perdió se perdió esta satisfacción emocional que alguna vez esta persona te dio pero bueno siempre es bueno como volver a replantearse si esto era lo que tú querías con el el 3 de el 3 de bastos acá aparentemente estás dejando esta relación atrás entonces qué pasa con este 3 de espadas acá hay mucho dolor entre ustedes dos yo creo que tú ya lo estás pudiendo aprender a sobrellevar sin embargo esta persona está aprendiendo a vivir ese dolor esto tiene que ver con esa copa de amor esa copa esa oferta de amor que se retiró de la mesa probablemente y está el 9 de espadas wow esta persona particularmente tiene mucha ansiedad está viviendo con mucha ansiedad está reconociendo que esa copa de amor probablemente no se le va a ser entregada de vuelta entonces en qué está pensando en qué está meditando esta persona en ese 4 de espadas está hablando del 7 de pentáculos no sabe si es que si es que hace el esfuerzo con este con este 1 de de pentáculos si es que hace el esfuerzo si es que hace esta oferta de estabilidad si es que va a tener resultados acá entonces esta persona está intentando resolver esos conflictos en su mente vamos a dilucidar si me fue la palabra dilucidar no sé si es lo que que lo que está pasando en su mente se siente un poco atrapado de la situación todavía hay conflictos en su mente vamos a ver con respecto a qué quizá con el miedo de que tú estés a la a la defensiva con la energía del 7 de bastos entonces porque esta el 5 de ok esta persona es como un conflicto mental que tiene que se le va a solucionar con este rey de con este rey de espadas no sabe creo que no sabe si retirarse o si tú vas a aceptar ese pentáculo que él le gustaría ofrecerte o si ir directamente a decirte la verdad a decir cómo se siente wow ok vamos a ver este 7 de bastos tiene que ver con el rey de pentáculo vamos a ver ok está intentando proteger su estabilidad probablemente su independencia esta persona puede tener tendencias un poco egoístas tiene que ver con su soltería ok esta persona está intentando defender su soltería o eso fue lo que intentó defender en su minuto le gustaría tomar acción sobre ti hacia ti con la energía del del caballero de de bastos quisiera ir rápido hacia ti pero qué es lo que pasa que tú acá en esta carta ya le estás dando la espalda a esta persona entonces todo esto surge de oh bueno ahora que me di cuenta que perdí a mi libro como bueno ahora que me di cuenta que perdí a mi libra lo quiero recuperar y no sé si es que me va a aceptar de vuelta porque me demoré tanto que ya se ya comenzó a a preocuparse de sus cosas ok y a mí me gusta la energía de libra porque yo también soy así que cuando cuando ya le sacamos el rollo le sacamos la película a alguien o algo te queda así como oh bueno ya realmente ya no sé si es lo que quiero me mostraste tus verdaderos colores y así fue ok acá hay algo que se está guardando probablemente tiene que ver con sus emociones tiene que esta persona no te está diciendo que tiene el corazón roto no se está demostrando sus verdaderas emociones que tiene con respecto a ti vamos a ver libra muchas gracias por llegar a este punto del video vamos a seguir intentando darte consejos ahora vamos a ver los mensajes de tu persona especial bien cuáles son sus mensajes palpables que tiene para decirte también comentarte que hago tarot terapéutico y hago lecturas del tarot personales si es que te gustaría tener alguna de mis lecturas o también realizar tarot terapéutico para estos son aspectos de sanación esto es para sanar el tarot terapéutico me gustaría si es que te gustaría hacerte esto conmigo si es que te gustan mis consejos te gusta como hablo mis mensajes te hacen sentido acabo de perder mis cartas se me cayeron debajo de la mesa si es que esto te está haciendo sentido si es que te gustaría tener una lectura privada conmigo te invito a escribirme también las puedes adquirir a través de mi tienda de Etsy si es que te gusta la lectura bueno te invito a darle un me gusta si te gustaría una lectura privada me puedes escribir a través de Etsy de mi Instagram o de mi de mi mail que está todo aquí abajito en la descripción acá abajo del video también decirte si te gustaría tener sesiones de tarot terapéutico para poder ayudarte a sanar yo soy psicóloga y me gusta ocupar el tarot como herramienta para poder darte guía y darte mensajes de tus guías espirituales para poder sanar también están a la venta mis cartas oráculo en su versión imprimible estas son las que estamos ocupando ahora estos son mensajes de tu persona especial son 111 mensajes de tu persona especial vamos a ver ok esta persona avanza tan lento porque creo que la llevamos viendo en algunas lecturas anteriores bueno Lira también si te gustaría contarme qué es lo que está sucediendo entre tú entre tú y tu persona especial vamos a ver si es que está la posibilidad de tu de de reconciliación eso es lo que me interesa saber porque está un poco está un poco curiosa esta lectura probablemente estamos conectando con el mismo grupo anterior de Liras así que si este mensaje está resonando contigo te invito a revisar las lecturas anteriores que puedes mirar en la página del YouTube vamos a ver un poquitito más creo que quiero ver un poco más de mensajes porque no me está diciendo no me está diciendo palpablemente cuál es la acción que va a tomar a ver si es que eso nos hace un poquitito más de sentido muchas gracias guía muchas gracias cartas por ayudarnos a entender un poco mejor ok vamos a tirar unos mensajes más porque me gustó esto está interesante la construcción de la historia mental de esta persona así que te pido un poquitito de paciencia para poder leértelos en voz alta porque me gusta la la linealidad que tiene esta lectura creo que esta persona se está ocultando mucho bien wow ok bien vamos a leerte los mensajes me voy a poner aquí un poquitito romántico para ti Libra a ver si es que esto resona contigo te voy a contar la historia que es lo que esta persona le gustaría decirte bien dice te he mentido realmente no eres tú el problema soy yo necesito tiempo para sanar te miro desde la distancia pero no me acerco por miedo lo siento tanto te amo y te odio pero no puedo vivir sin tu amor quisiera tenerte cerca quiero pedirte perdón lo siento tanto todo fue mal entendido no quiero sentirme herido nuevamente tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento sé cómo es mi vida sin ti no me gusta no estaba buscando una relación no sé cómo lidiar con esto qué cuánta pasión hay aquí Libra qué está pasando dice no volverá a pasar esta es una conexión de almas gemelas solo tengo ojos para ti mi amor tengo secretos de los que no sabes por favor acéptame de vuelta en tu vida tus palabras son como un eco en mi corazón wow este personaje aquí tiene el corazón roto 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 le gustaría creo que se tiene que resolver su energía se mueve muy lento está intentando sanarse probablemente antes de tener un acercamiento concreto hacia ti lo siente lo reconoce sabe que esta es una conexión de almas gemelas que están teniendo cuando te dice tengo secretos de los que no sabes probablemente es porque tú no sabes o no te ha comentado cómo realmente se siente ok entonces espero que te estén gustando esos mensajes ahora vamos a pasar a la parte de los consejos vamos a intentar darte consejos con respecto a esta relación muchas gracias Libra por quedarte a este punto del video espero que te esté gustando que resuene contigo que nos estemos divirtiendo un poquitito nuevamente te invito a seguirme en el instagram porque hacemos preguntas del péndulo una vez a la semana donde hacemos un vivo y te respondo tus preguntas de péndulo gratuitamente también te regalo un consejito así que te invito a seguirme en el instagram puedes encontrarlo en la descripción aquí abajito entonces estas cartas de oráculo que voy a ocupar ahora también son de las mías las puedes encontrar en su versión imprimible te puedes sacar consejos diariamente estos son mensajes míos con nuestros guías nos están intentando ayudar a dar un poquitito de consejo o una frase que nos resuene y nos haga nos haga sentido dice es cuestión de actitud toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño sean tóxicas redefina tu grupo cercano también te dice deja de hacer cosas que no estén alineadas con tus valores y principios reconectate con quien eres y empoderate libre ok vamos a ver que más vamos a sacar unas cartas consejo de los guías ok vamos con una se me están cayendo todas las cartas hoy día las cartas quieren hablar mucho pero no me gusta que se me caigan abajo de la mesa por favor ahora voy a tener que mover la mesa entera que pesa una tonelada voy a tener que mover toda la mesa para rescatar unas cartas que se me cayeron abajo pero bueno no importa mientras ustedes tengan su consejito yo soy feliz ok dice acá acá hay nuevos comienzos desde la oscuridad sale el sol me gusta mucho esta carta tienes que revaluar tus prioridades ok esto significa cuando tú te vas en tu camino hacer tu camino y decides por así decirlo olvidar a esta persona eso es lo que estás haciendo tú estás revaluando tus prioridades y estás caminando hacia tu carrera por ejemplo hacia tus amistades hacia nuevas orientaciones de lo que es la vida ok también está la disciplina te dice estudia enfócate en ti enfócate en tu trabajo lo que estás intentando desarrollar me gusta mucho me gusta mucho esto te dice nuevos comienzos acá cuando se te cierra esa puerta con esa persona se te abre una puerta a enfocarte en tus prioridades que tienen que ver realmente con lo que tú quieres hacer en tu vida entonces te dice disciplina acá te está pidiendo estudia estudia aprende algo nuevo sigue creciendo y desarrollándote lo tuyo ok muchas gracias Libra vamos a pasar ahora a la otra parte del video nuevamente espero que te esté gustando esta lectura déjamelo saber en los comentarios estaría tremendo vamos a sacar ahora algunas letritas que nos pueden dar algunos nombres quizás algunos nombres algún mensaje entretenido me dice Peña yo sé que en algunas partes esto es un apellido puede ser que ese sea un apellido es muy extraño me dicen Peña Recrea recrearte te dicen recrear no sé si tengo todas las palabras pero me dicen Recrear Recrearte vamos a ver voy a intentar ordenar esto a ver si es que me muestran algún mensaje no me están comunicando nada por el momento pero si me dijeron la palabra paciencia paciencia si bien no tengo todas las letras pero me dicen paciencia paciencia dicen cielo alguien se dice cielo me dijeron cielo ah bueno no me alcanzan a ver me acabo de dar cuenta que no me alcanzan a ver las letras bueno también si es que te gustaría encontrar tus propias letras te invito a a parar el video puedes mirar las letritas y ver que si es que tienen algún mensaje para ti puede ser que sea Feña Feña Fernando puede ser alguien especial para ti puede ser tu hijo o tu hija también no tiene por qué ser con respecto al amor pero es solamente para confirmarte que esto está resonando contigo espero que esta lectura te esté haciendo sentido me dijeron Sara Sarita Sarita te llamas Sarita tu persona se llama Sarita hay algún nombre que empieza con P y no me están pudiendo decir que es puede ser Pato a alguien le dicen Pato o Patricio puede ser Pato o Patricio puede ser Tarde también puede ser que esta persona piense que es Tarde le vamos a dar vuelta a esto Tarde me dice es Tarde me está preguntando si es Tarde si es Tarde para ti me dijeron la palabra Perico si es que esto se hace algún sentido la roca me están diciendo roca o que está duro como roca o que te sienten duro o dura como roca que no es impenetable que no pueden hablar contigo bueno mira la verdad es que ahora no estoy pudiendo ver mucho más en las letras así que las voy a dejar ahí si es que te gustaría ver un poquitito más estas letras puedes poder parar el video y si es que reconoces alguna si reconoces alguna algún nombre o alguna palabra me lo puedes dejar ahí en los comentarios bienvenido y bueno ahora vamos a pasar a ver cuáles son los números que podrían ser significativos para ti el mes de octubre alguien puede tener 22 años o puede tener la casa 22 está viendo bastante el número 22 o el número 2020 si es que ves números o el 2020 este año de mierda 2020 perdón no quise decir de mierda pero bueno este año 2020 ahí está no me había dado ni cuenta alguien puede haber nacido en el 76 o en el 74 si es que le hace sentido eso alguien tiene 34 años también el número de una casa puede ser 36 o tu edad puede ser 36 puede ser que hayas nacido no tú porque tú eres libra claro pero que esté lidiando con alguien que haya nacido el 6 de febrero 6 de febrero de 74 puede ser puede estar lidiando que haya nacido con alguien el 3 de abril esto también es un 9 de hecho alguien que haya nacido el 3 de septiembre o alguien que haya nacido en el 92 en marzo del 92 particularmente del 92 y del 94 o puede ser que sea la fecha de nacimiento de alguno de tus hijos no sé si amigos pero bueno lo que te haga sentido es que haya alguna persona especial para ti que tenga esa fecha puede ser que haya un mensaje para ti bueno eso sería todo por hoy libre espero que te guste que esta lectura te haga sentido que nos veamos en la próxima lectura te mando un abrazo te mando un beso feliz cumpleaños es que no te lo dije pero bueno muchas gracias por quedarte hasta este punto nuevamente si es que te gustaría una lectura privada conmigo contáctame a través de mis redes sociales a través del mail a través del instagram también me podrías dejar un comentario me dejas tu correo y yo te escribo si es que te gustaría tener una lectura privada conmigo o también estas sesiones de tarot terapéutico bien para que aprendamos a sanar y a conectarnos con nuestro yo superior bien te agradezco mucho que tengas un muy lindo mediados de octubre conmigo conmigo Gracias.